Uu ha, uu ha, uu ha, uu ha ¿Qué te viene de que? Con llamar divanito de que Pablo Cobargo es un difuso Vive la realidad manito Tú estás aterrada, tú tienes que ser como yo Voy a tener que hacerlo aquí, ve Porque esta gente a mí no me dan nota Yo, dice Llegó este loco, te parto la cabeza como un coco Las mujeres se me tiran para nada, para tirarme fotos Poco a poco, a los mayores te causo un alboroto El rapero que me reta, yo lo dejo sin el rostro Por palomo, tu caco te lo voy a llenar de promos Yo no bromo, por eso estoy sentado en el trono El desacato, palomo en el rato, eres novato Soy tan fuerte que la tripa te la saco de un abrazo No critiques, si no quieres que te coma y te matique Maldito metiche, van a tener que buscar trique Pa' bregar con este loco, tú estás roto loco Te voy a meter un trompón que te va a sacar la loto Están en olla, raperos malos caco de cebolla Te agarro con los brazos y Black 9 te degolla No jodas conmigo, pana, que te voy a sacar una polla Jodasquero, nada más sirven pa' coger los basureros Tú no entiendes que las letras me llegan por aguacero No hay para, yo creo que tú estás falta de cuchara Cada vez que yo rapeo, la vida tuya se te azara Estoy rápido como bala, este loco no se para Te levanto como piedra, tan solo con la mirada Tú eres bruto, palomo con mi barra te ejecuto No me hables de pistola, con los puños de machuco Tienen demás, ahí yo les voy a meter candela Y los voy a marren el patio de mi casa con candela Pa' que ladres, palomo no te metas con el padre Que atento los pecados, tu cabeza te la abre Estoy quillao, no me tires que te voy a dejar tirado Y si te pasas con mi coro, el plaga te deja sentado Manso ahí palomo, que te voy a enseñar a rapiar Pa' tú ser como yo, primero tienes que gastar Por encima del mar, hasta comete a un animal Salado a una piscina con media funda de sal Pa' llegarme, no existe ese que venga a frontearme En esta vaina llegué loco y fue pa' quedarme Demasiado verdugo, así que muéstrame el respeto Cotorra pa' las mujeres y galletas pa' los frescos No soy fresco, soy duro como un muro de completo En la calle se demostró quien es más duro en esto Ven pregunta por el pieto, palomo este es quieto El que se come esta vaina como un pan y un refresco Dame datos, que quiero investigar tu paradero Cuando frenes por tu bloque, se va a armar un ruidero Palomón, él sabe que no muero con balcón Apuesto mi cabeza que te meto por el pón Tú no sales conmigo, tú sabes que yo te pigo Te voy a dar un aventón como si fueras un manilo Yo no sé cómo tú puedes rapiar con este loco Que tengo la cabeza llena de paja de coco Tú eres guapo, habla de mí, fue tu mayor fracaso Te voy a arrancar el cerebro, mil manitos de un batazo Perro cara de payaso, te buscaste tu fochazo Tú metiste conmigo, fue como comete un vaso Dame banda, tú quiero un tatuaje con un machete Floto como un cohete, en esto nadie se mete La niñita como tú, vayan a mía pa' que se acuete Vayan a mía pa' que se acuete Palomo, es que tú no eres de na' Oye que loquete, voy a montar la puta Pa' tú ser como yo, primero tú tienes que caminar Por encima del mal, oíste Métete abajo de una patana como ya yo lo hice, oíste Palomo, caseta 3, la garganta ametralladora Black 9 en tu bocina Compra y produciendo la gente bacana Rey, voy, de los medios personal Ya, ya, te solté Ha La parte superior, voy a montar la humanzna La protección de la gente a la gente La сама media La protección de la gente a la leche Gracias.